hola a todos hoy día les traigo un tutorial cortito de cómo funciona la página que van a estar usando durante el año para los profes ya lo primero que deben hacer es ingresar a cualquier navegador en este caso yo estoy usando google chrome y deben entrar a el siguiente link es mi preu punto ing punto cl una vez acá ustedes deberán iniciar sesión con las credenciales o con los accesos que les van a dar sus coordinadores en este caso yo voy a entrar con mi cuenta mi cuenta es un poco diferente a la que tienen ustedes porque yo acá tengo acceso a todas las secciones ustedes van a tener acceso a solamente una sección que va a ser en la que ustedes enseñan y les va a salir como un cuadradito en este caso vamos a probar con secciones vamos a ir en este caso a mi sección y ustedes acá se fijan que está todo el contenido ya subido por ejemplo acá las clases de los miércoles tenemos una opción de repaso un link de clases clases los vídeos y cosas así en esto lo que ustedes pueden hacer es agregar materiales los materiales consisten en dos tipos un link que puede ser de zoom puede ser de youtube de lo que ustedes deseen o bien un archivo que en este caso se usa más para las guías los pdf es los ppt para eso vamos a una demostración primero vamos a probar una cómo se crea esto vamos a hacer una clase por ejemplo que va a ser de prueba y vamos a subir un archivo se sube clase de prueba y acá ustedes se fijan que como yo elijo archivo me deshabilita la opción de link y para eso yo ahora tengo que escoger un link que vamos a tomar cualquiera de esta es la resolución del modelo de este año y subimos el material esto puede demorar un poco a veces porque hay mucha gente usando la página o porque el servidor de repente se puede poner un poco lento en este caso no demoro tanto y acá podemos ya ver mi material yo puedo me equivoco botón ahí puedo editarlo si es que deseo o bien borrarlo si yo deseo ver mi material esto es así es como se ve con el título y el material en sí mismo esto es lo que ven los alumnos y lo que deben ver ustedes después cómo funciona el subir un link voy a borrar esto para que no quede encima para subir links yo lo que debo hacer esto es un poco más complicado así que vamos a hacer la demostración lo primero es yo selecciono esto y acá tienen que estar bien atentos a las instrucciones que es lo siguiente si elegiste el link coloca entre los dos símbolos de porcentaje donde deseas ubicar el link por ejemplo yo quiero lo vamos a hacer de la siguiente forma les voy a mostrar y después voy a explicar un poco mejor se sube acá es donde va a ir el link la clase del día de hoy entre los símbolos de porcentaje donde se sube el link y yo ahora voy a tomar cualquier link como por ejemplo uno de youtube que va a ser esto de acá ya tienen que tener mucho ojo de cuando copien links tiene que ser desde arriba desde la url porque tiene que salir con todo esto si no no les va a funcionar perdón acá no va esto va acá acá el nombre del link es la palabra con la que ustedes desean reemplazar esto y que después les va a servir para pinchar y reemplazar por el link por ejemplo esto esto qué significa entonces que este acá va a tomar lugar por esto y va a funcionar como un link vamos a ver cómo se ve esto logramos subir el material que esto se sube mucho más rápido y si se fijan queda así se sube acá yo lo pincho y voy a youtube a la clase del día de hoy eso con esto después ustedes deberán pasar asistencia a todas las clases y es imperativo que lo hagan y para eso basta con que vayan a ver asistencia y escogen el día dependiendo de la sección que ustedes hagan van a tener disponibles ciertos días por ejemplo mis clases que son de matemáticas solo me dejan disponible los días lunes y miércoles yo como hago clases los días miércoles voy a hacer la demostración con este día de acá escojo el día en el cual yo estoy haciendo clases y creo una nueva clase acá se va a desplegar una lista con todos los participantes de esta sección los cuales yo voy a poder cambiar por un uno o cero dependiendo si si es que está presente o no el alumno esta jota que ustedes ven que aparece acá eso lo vemos nosotros porque es justificado y es cuando los alumnos justifican inasistencias una vez yo paso lista por ejemplo todo esto debo guardar los cambios si yo no los guardo no no va a quedar pasada la lista yo en este momento no voy a guardar cambios porque si no les va a llegar a los alumnos y no es la idea y por último si yo quisiese por ejemplo borrar esta clase ya al final no vino nadie o algo pasó y la clase no se pudo hacer de clase vigente yo puedo dejarla a clase no vigente y eliminar esta cosa ya y después podría crear otra de nuevo si por ejemplo yo me equivoqué o cualquier cosa que ocurriera se puede cambiar de vigente a no vigente y así en este momento me dice que la asistencia está actualizada pero porque no he hecho ningún cambio ahora me dice que hay cambios no guardados hay que tener harto ojo con eso y recuerden siempre guardar sus cambios por último y esto es algo que es bastante frecuente en nuestro preu es que los alumnos muchas veces se cambian de secciones si ustedes llegaran a tener esa situación lo que deben hacer es que acá ingresan el nombre de alguna persona y les va a buscar y todos los nombres y todas las personas con este mismo nombre y así ustedes nos van a poder notificar a nosotros y nosotros veremos qué hacemos con esta situación es súper importante que manejen ustedes esos casos y ustedes van a tener también la opción de ver calendarios con las actividades pero esto principalmente es más para los alumnos y tendrán la opción de un botón de que acá no se ve creo que yo no lo tengo disponible pero es un botón abajito que es de reportar errores si es que encuentran cualquier tipo de error en la página lo ideal es que ustedes nos notifiquen es importante que ellos no he comentado se me fue en la opción de mi perfil ustedes pueden editar su perfil vale para editar su perfil mala demostración acá para editar su perfil si ustedes quieren cambiar la contraseña deben poner su contraseña actual que es la que le van a dar los coordinadores y la contraseña nueva con la cual quieren empezar a ingresar a la página y eso es todo con el tutorial de hoy si tienen cualquier duda por favor comuníquense con sus coordinadores o bien conmigo al mail que escribí ahí arribita o al whatsapp hablo harto por el grupo eso que estén muy muy bien adiós gracias